¿Cuál fue la oportunidad de volver a la selección? Sí, como decía, hace unos años ya que no me tocaba volver a la selección, después de las primeras veces que me tocó estar. Pasé por momentos complicados, donde tuve una lesión, que me dejó fuera de la cancha un tiempo, me costó recuperar el nivel. Y después, bueno, que empecé a agarrar la regularidad en el equipo, siempre aspiré a esa oportunidad de la selección otra vez. Pero siempre con el objetivo de hacer las cosas bien en el equipo, ¿no? Hoy se me da la oportunidad de volver a la selección y, bueno, aprovechar la oportunidad. Bien, la verdad que, como te digo, ya hace dos años y media prácticamente que estoy en Santos, desde donde prácticamente jugué siempre. Me ha tocado estar en algún partido que otro afuera, pero, como decía, me agarra en un nivel bueno en lo personal. Tanto en lo colectivo también hicimos las cosas muy bien y, bueno, eso fue lo que me ayudó a que se fijaran de nuevo en mí y tener esta oportunidad. Cada entrenador a veces tiene su idea de juego, el maestro tiene una idea de juego buena, que le gustan los volantes por fuera también. Y lo que sí me gusta mucho es el tema de la dinámica y, bueno, llegar al área, también agarrar contacto con la pelota. Y me gusta abordar también, encarar y también tratar de habilitar a los delanteros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!